El pasado domingo 17 de enero, los vecinos de la comunidad de Dulce Nombre de Cederal y Pueblos Vecinos dieron por inaugurado de forma oficial su salón multiuso. Es el fruto de seis años de trabajo continuo donde empresas como Copelesca, RL, Ferretería, Rojas y Rodríguez, Hidroeléctrica, Platanar, empresas que han estado siempre acompañándonos. Desde luego, con el aporte de 80 millones de colones del Instituto Mixo de Ayuda Social, es que tenemos esta obra en este día ya inaugurándola y en pleno uso de nuestra comunidad y de las comunidades aledañas. Dirigentes y vecinos tienen fijas sus esperanzas en que este nuevo inmueble proporcione frutos positivos en la niñez, la adolescencia y los adultos que hagan uso de estas instalaciones. Aquí empieza a cuajarse el fruto del trabajo que se han ido dando a través de seis años en esta obra. Y esperamos que los frutos se empiecen a ver de aquí en adelante en campo deportivo, cultural. De hecho, quien administra la cancha va a ser un comité cultural. Un esfuerzo completo por parte de la comunidad de Dulce Nombre, así como el aporte de instituciones públicas y privadas, hace realidad esta obra. Hay un grupo de Zumba que está trabajando dos veces por semana, grupos de básquetbol, de voleibol, ya están integrados plenamente al uso de esta infraestructura. Y próximamente estamos tratando a través del comité cultural de traer actividades de baile, de juegos como ajedrez o ping-pong. La intención es esa, es darle el mejor uso posible a estas instalaciones. Más de 100 millones de colones es el valor de este nuevo salón multiuso que se ubica en Dulce Nombre de Cedral de Ciudad Quesada. La dirigencia espera completar una segunda etapa para dotarlo de graderías y el cierre perimetral del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!